Soy Cristina Cáceres, del Hospital Arturo Zavala. Bueno, hoy dispuesta a participar con todo el equipo de las Olimpiadas. Sí, estamos preparando hace cuantos, ya esperando esto porque es el único momento donde nos distraemos todo el personal y compartimos con los otros servicios también. ¿Hicieron camisetas para estas Olimpiadas? Sí, ya venimos nosotros porque ya empezamos con los partidos mixtos, hacíamos partidos a los diferentes hospitales. Así que ya, esto es como algo... ¿En qué deporte se destaca? Yo creo que todos venimos más por el fútbol acá, tanto las mujeres como el varón. ¿Preguntan las Olimpiadas que organiza el Carmen, el municipio, el hospital? Sí, por eso estamos bien, digamos. Mis compañeros dicen, ¿por qué no organizamos nosotros? No, no hay manera de que uno pueda igualar a cómo lo organiza acá el Carmen. Bueno, también hubo reconocimiento. Sí, quiero dar gracias al hospital Arroyave, porque, bueno, por reconocerle a mi hermana, que la perdimos. Bueno, ellos no se olvidan y bueno, igual nosotros. Bueno, hay que, bueno, sobre todo tener la confraternidad contra los demás hospitales. Sí, porque siempre nos están cruzando. Por el trabajo la mayoría se conoce, así que, solo que, bueno, ahora que competí. ¿Van a estar todos los días? Sí, sí, sí. Así es, hoy estamos en el acto inaugural de las quintas Olimpiadas de Enfermería, que llevan el nombre de la doctora Elizabeth Ruiz, que perteneció al hospital Nuestra Señora del Carmen, en homenaje a ella. Ya después de casi tres años nos volvemos a encontrar para poder tener un espacio de integración entre equipos que vienen de distintos hospitales de acá, de la región del Valle. Bueno, también, además de los eventos deportivos que se van a cumplir en esta oportunidad, como mencionó, ¿no? Están homenajeando a la doctora Elizabeth Ruiz, que supo estar en varios hospitales del departamento. Así es, la doctora cumplió sus funciones en el hospital del Carmen, también estuvo en el hospital de Monterrico. Así que, bueno, en homenaje a ella, en nombre de estas Olimpiadas. Y, bueno, crearon espacios de integración, vinieron distintos hospitales y vamos a tener a lo largo de la semana actividades deportivas que van a culminar el día domingo con la entrega de premios. Se bailaron todo prácticamente. Así es, hoy se inició después el acto con las actividades recreativas. Y, bueno, hay mucha expectativa, los equipos vinieron contentos. Ahora, bueno, habrá que competir a lo largo de los días en varias disciplinas que se van a jugar. Mañana vamos a tener volei. Se va a jugar, bueno, el miércoles no va a haber por el censo. Y el jueves se retoman las actividades con fútbol, básquet. El día viernes vamos a tener concurso de baile, concurso de loba, de sapo. El sábado seguimos con básquet y el domingo se culmina con las finales de truco y loba, el concurso de la empanada y ya la entrega de premios.